¿Hay alguna responsabilidad por parte del candidato? Es decir, porque lo vemos ahí en algunas reuniones, incluso con Roy, donde se hablan de las estrategias, de acabar y demás. ¿Tendría alguna responsabilidad, Gustavo Petro? Judicial, yo creo que es prácticamente imposible. En un país donde se le ha perdonado todo, incluso la corrupción más elevada que pasó durante su alcaldía, que fue grotesco, todos pudimos presenciar los camiones que costaban 200 dólares, lo que los gringos llaman una opción, en una subasta, y creo que los pasaron por 12 mil, una cosa escandalosa. Muchos escándalos de condenados en su alcaldía, la gente se le olvidó. Y él sigue como el extraterrestre, ¿no? Y en las reuniones nosotros lo vemos, que la mayoría de las veces guarda silencio y escucha. Lo que es increíble es que no reprime, no reprende, no corrige. A él no le importa. Él está frente a asesores donde todo vale, y todo vale porque saben que es la última oportunidad del comunismo para robarse a Colombia. Detrás está la Internacional Progresista. La Campaña de Petro es una red, una red donde participan todos los destructores de Venezuela, como Rodríguez Zapatero, ahí está Vendrell, el Etarra, bandido, para recordarles algo también a la opinión. Ese Etarra también llegó en su momento a Perú a apoyar a Castillo. Está también el señor Álvarez, que pertenece a esta misma red. Unos vienen de la Internacional Progresista, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que al final es la misma estructura, bajo la gran sombrilla, precisamente de la Internacional Progresista. Acordémonos que Alvarado fue secretario de Rafael Correa durante muchos años, cuando Rafael prácticamente empieza a perpetuarse en el poder, y hoy está condenado y es fugitivo. Pero si ustedes se dan cuenta, todo se lo permite la campaña de Petro, porque algo que enseñaba el profesor Olavo de Carvalho es que la izquierda puede tranquilamente, dentro de su desvergüenza, casarse en matrimonio con la extrema izquierda depredadora y nada les pasa. Si a mí me sacan una foto de alguna época de mi vida con algún miembro de un grupo paramilitar, les aseguro que destroza mi carrera política. Esa licencia de la izquierda es la que hay que hacer conciencia en la gente de que no es permitido. Si hoy en día, Jairo, hacen eso en campaña, llegando al poder, son los perfectos perseguidores políticos de las libertades, de expresión, de participación en política, de todo. Gracias. 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 Gracias.